Ya nos queda un poquito, no nos queda nada. Hemos pasado el Ecuador. Está de nuevo compuesta por Juan José Rodríguez Ruiz, que este año yo ya he perdido la cuenta de las malagueñas que ha presentado. Juanjo, ¿dónde está? Porque ha presentado una cantidad enorme de malagueñas. Yo creo que es el experto número uno en malagueñas. Tiene una web de malagueñas de fiestas. Ha escrito un libro sobre los 30 años de las malagueñas de fiestas y un firme apasionado, es un enamorado de esta pieza del folclore malagueño. Bueno, lo van a bailar la malagueña, las alumnas de Antonio López. Se llama Enamorada de mi Bahía y la cantan las hermanas Alarcón. Ensenada de Málaga, desde el Cantal a Torremolinos, rincón de la Vistoria de Málaga. El sur del mar de Alborán te da cobijo y su belleza agradece con un beso infinito. Eres de mi corazón la dueña, así me siento, enamorada de mi bahía. ¡Mi bahía malagueña! ¡Hasta la vez! Enamorada de mi bahía, de cada palmo, de cada orilla, Así me siento, malaga mi bahía. Enamorada por mi bahía. Enamorada de tus caletas tan mareñas, De esas barquillas que han navegado y la colabora. Enamorada cuando la luna siempre se acerca, Y mantenando de placa sus redes tan mareñas. Y tienen a subir en el carnet, porque la colabora. ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! Enamorada de mi bahía, de cada palmo, de cada orilla, Así me siento, malaga mi bahía. ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! Enamorada, alegrada, beso en cada cariño, Que paseante, regalanzar, el gringo y la brisa. Enamorada de ti, donde siento cada día, Y mi alba se hace más malagueña sobre la arena, Siento la sal que poquito a poco corre mi higiene. Enamorada de mi bahía, de cada palmo, de cada orilla Así me siento, Malaga mía, enamorada por el día Enamorada por el castillo que te corone Y es alcanzada como mirada sobre tu pelo Enamorada por ese parque y esa palabra Enamorada por su venido corazón de su venida Enamorada de la belleza que mi bahía Orgullo de Andalucía Muchas gracias, muchísimas gracias 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 Gracias